Willy Dudes, Ted Freestyle 1, Domenico Raperos, Fogware Studio, Rimas Educadas, DJ Fogware, Alex Music, El B-Flo produciendo, Baby Crow, Desahogo, Quintuple, Lo Real. Crecí con un sentimiento musical, no es la pena que hoy en día me quiera yo retirar. Con el corazón bien roto porque no he llegado a lograr lo que yo desde niño me he propuesto alcanzar. Una meta musical, una nota espacial, es un cargo de conciencia que siempre voy a llevar en mi mente. Me clavó en todo tipo de gente que a mí me decían Willy Two Step no inverte, me dolía cuando un tema duro yo escribía. Y mi maldito amigo en mi cara se reían no por porquería, sino que no me apoyaron. Yo pensaba que eran puro y toditos se doblaron pero la macaron, conmigo la maticaron. Este es uno de mis rap y por eso seré el más caro encima de la tierra. Hago que tu mente hierva a un menor soltero, nadie lo gobierna. En la calle no desafino, no corto filo con filo, yo soy solo puro al rap por eso nunca me retiro. Porque no me viro, aunque muchos se han virao. Un toque de la fama y ya tan desesperao. Descontrolao, dejan a mi go olvidao. Desde que graban un tema te echan pa' un lao. Pero tan vaciao, por eso tan ubicao. Te deseo lo mejor, espero verte pegao. Muchas de magos existen en género urbano. Yo no soy rapero internacional, pero si vegano he demostrado todo el talento que Dios me dio. Y se como 10 hipas, vi aunque nadie me apoyó. Pero que se yo, de público oyente no canto pa' cuaremate. Esto es pa' gente inteligente. Dios en su cerebro, con mi letra mente quiebro. Si puedes retirarme, esto no fuera mi entierro. Me entiende que sin gusto puedo volver, aunque no lo voy a hacer. Porque me he cansado de joderle atrás de la fama. Yo le he invitado, está pa' mi cama. Seduciéndola con cotorra pa' que me presente Obama. Se ha negao, la mala me ha rechazao. Le doy gracias a Dios que la uni me ha rescatao. Y me va a llevar donde yo quiero llegar. Dame par de años, manito. Y después vamos a hablar de lo que tú quieras. Si es sano o natural. Chilling, smoking every day en una nota artificial. En una nota artificial. Más pa' allá, más pa' allá de donde tú piensas llegar. Ja, ja. Tú sabes todo, sabes todo. Con nosotros no. Sí. Lo que no la sabemos del jefa. En la calle nos desafino, nos corto filo con filo. Por, 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 porque no me viro. Aunque muchos se han virao. Un toque de la fama y ya tan desesperao. Por, 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 porque no me viro. Aunque muchos se han virao. Se deseo lo mejor le espero verte pegao. Dominico Raperro.